y buenos días buenas tardes y buenas noches depende del lugar donde se encuentren amiguitos aquí les traigo el vídeo 290 de laguna negra misterios captado por mi amiguita preciosa que la quiero mucho mi hermanita anna sánchez de de salamanca españa es una chica con la que platico ahí la conocí aquí por medio de de estas sirenitas preciosas que nos da la vida diosito de ver y que no todos tenemos ese privilegio y un clauso para todos porque ya he mirado capturas muy preciosas en los vídeos en los grupos de facebook bueno me metí a uno y híjole las chicas están tomando unas capturas muy geniales chicos pero miren vamos a enseñarles lo que vio mi amiguita está genialísimo ahí viene la colita listos y me la puse muy atrás ahí vámonos de regreso y le vamos a hacer más zoom para que miren miren ahí va si ven eso y eso sí es muy real véanla allí está admírenla aquí allí está allí está miren va de nuevo si ven ya ven que ya todos tenemos un excelente ojo un excelente oclayo como decimos en el df bueno como dicen verdad yo no yo soy de san luis potosí pero pues este conozco mucha gente de allá del df vean cómo saca la colita y los peces no sacan la cola así los peces tienen su cola como de costado sabe cómo si ven miren y lo miren todo esto que queda aquí pienso que es su todo aquí esto es ella nada más que obviamente solamente bueno no todo eso ya me fui muy lejos porque no está tan grande se mira que está pequeñita ahí y bueno vamos a verlo una vez más ok miren 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 ay 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 desde el principio más para atrasito ay andale ahí mero vean 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 eso qué preciosidad eso está muy pero muy súper real si lo vieron vieron y también si hacemos el vídeo chiquitito por acá logré mirar unas caritas muy bonitas no sé si se vayan a dejar ver pero no quiero hacer los vídeos tan largos chicos solamente les voy a enseñar esa miren si se miran si no estoy loca ahí se miran como que yo estoy viendo unos rostros ahí y que pasan ahí como muy despistados bueno chicos miren hoy también si ven el de acá bueno igual puede ser una persona o no sé pero no creo se ve muy solo por allá para que esté alguien ahí si ven bueno chicos vamos a verlo una vez más que está muy impresionante ay pero de cerquitos de cerquitos de cerquitos de cerquitos ahí vámonos iren no 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 esto fue alucinante vean qué bonita bueno chiquitos los dejo corazones ya saben cuídense mucho y muy positivos para seguir viendo estos seres les diré que yo ando un poquito bloqueada ya voy en el vídeo ochenta y siete ochenta y nueve perdón ya lo vieron y siendo muy bloqueadita es que como como no tuve teléfono me la pasé viendo noticias y no 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 prefiero seguir viendo mis sirenitas y mis aditas y seguir en mi mundo que estar viendo todo eso ok chicos bueno los dejo miren ahí les dejo ahí les dejo la colita bien acomodadita bueno se me cuidan mucho chaito bye los quiero 800 millones de 800 millones de 20 millones ya ven hasta canelo les está diciendo adiós diles adiós canelito quiere diles adiós papi ya no ok bueno bye bye chicos como quiera decir dijo su su miau bye bye bye